Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAO de química de junio de 2019 opción A. Primera cuestión, considere los elementos con los números atómicos A igual a 6, B 8, C 16, D 19 y E 20 y responda razonadamente. A. Ordene los elementos propuestos por orden creciente de radioatómico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, utilizando el diagrama de Mohler, vamos a realizar la configuración electrónica para saber el grupo y periodo al que pertenecen cada uno de estos elementos. El elemento A, que tiene un número atómico de 6, ¿vale? Vamos a hacer su configuración electrónica siguiendo el diagrama de Mohler. Entonces esto sería 1S2, 2S2, 2P2. Corresponde a un periodo 2 y el grupo es, pues 2 más 2, 4 más 10, grupo 14O4A. También lo podemos indicar así. El elemento B tiene un número atómico de 8. Entonces su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P4 y corresponde a un periodo 2 y el grupo es, pues 2 más 4, 6 más 10, grupo 16 o grupo 6A. Vamos al elemento C, que tiene un número atómico de 16. Y si configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. La última capa indica que es el periodo 3 y el grupo C es, pues 4 más 2 son 6, más 10, grupo 16. Grupo 16 o 6A, que serían los calcógenos. Y elemento D, que tiene un número atómico de 19, su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. La última capa indica el periodo 4, grupo 1 o 1A. El elemento E tiene un número atómico de 20 y su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. La última capa indica que el periodo es 4 y es un alcalino térreo o grupo 2 o 2A, que sería un alcalino térreo. ¿Vale? Primero, lo primero sería situar en la tabla periódica cada uno de estos elementos a partir de su configuración electrónica. Ahora, si tenemos que ordenar por orden creciente de radioatómico, lo que tenemos que indicar es las características que presenta el radioatómico. El radioatómico depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño. Y en segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él, ¿no? Y consecuentemente el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Bueno, entonces, si tenemos que hacer por orden creciente de radioatómico, ¿vale? Lo que tenemos que saber aquí, que por orden creciente de radioatómico, lo que vamos a ver es que el radioatómico disminuye conforme avanzamos en grupo y disminuye conforme disminuimos en periodo. O lo que es lo mismo, el radioatómico disminuye su tamaño conforme avanzamos en periodo y aumenta conforme avanzamos en grupo. Por lo tanto, viendo aquí la tabla periódica, el radioatómico sería el siguiente, es decir, lo ordenaríamos el radioatómico más pequeño, sería del elemento B, después seguido del elemento A, después el elemento C, luego el elemento E y por último el elemento D sería el que tendría un radioatómico mayor. Apartado B, ordene los elementos propuestos por orden creciente de su primera energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Pues es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. Lo que tenemos que saber es que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo, es decir, que podríamos indicar una por flechas, la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces lo que estamos observando aquí es que si ordenamos de menor a mayor, es decir, o de orden creciente, vemos que el que tiene una energía de ionización más baja es el elemento D seguido del elemento E, después el elemento C y seguido del elemento A y por último el que tiene mayor energía de ionización es el elemento B. Este sería el orden, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al apartado C. ¿Qué nos dice el apartado C? Prediga el elemento que tendrá mayor electronegatividad. A ver, la electronegatividad es una propiedad atómica referida a un átomo combinado covalentemente con otro. Esta propiedad mide la tendencia de un átomo a traer electrones compartidos de enlace, lo que tenemos que indicar que el elemento, porque al final la electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo para traer a los electrones cuando forma un enlace químico, ¿no? Entonces el elemento con mayor electronegatividad será el elemento B porque la electronegatividad aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo. Entonces el elemento más electronegativo es el elemento B, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al apartado D. ¿Qué nos dice el apartado D? Prediga el elemento que, o sea, perdón, el apartado D explique si los elementos C y D pueden formar un compuesto iónico y en caso afirmativo esquiva la configuración electrónica de cada uno de sus iones. Bueno, lo que tenemos que decir es que un enlace iónico se produce cuando los átomos de elementos metálicos, es decir, elementos metálicos con elementos no metálicos, el enlace iónico se produce entre un elemento metálico de baja de energianización y de baja afinidad electrónica y un elemento no metálico de elevada energía de ionización y afinidad electrónica. Entonces lo que vemos es que el metal cede electrones de valencia al no metal. ¿Qué pasa? Pues que el elemento C y D vamos a buscar y vamos a escribir la configuración electrónica de sus iones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es indicar su configuración electrónica, que ya la hemos hecho del apartado anterior, pero vamos a volver a escribirla. El elemento D tiene un número atómico de 19, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, es un alcalino. Al ser un alcalino, el ion más estable es aquel que tenga la configuración más cercana al octeto, ¿no? Entonces aquí es más fácil quitar un electrón, restarle un electrón que sumarle 8 electrones, bueno, en realidad 7. Por lo tanto, este elemento formará un cation, ¿vale? Con una carga de más 1. El elemento C tiene un número atómico de 16 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. En la última capa hay 6 electrones, sería más sencillo sumarle 2 electrones para completar el octeto que restarle 6. Por lo tanto, este elemento formará un anión con carga menos 2. Entonces, lo que tenemos que saber es que el elemento D es un elemento metálico, porque es un alcalino, y el elemento C es un elemento no metálico, con lo cual la fórmula, ¿se puede formar un compuesto iónico? Claro que sí, y digamos que el compuesto iónico que se forma sería pues D más 1, C menos 2, 2, la suma de ambos te tiene que dar 0, por lo tanto, si esto lo multiplico por 2, pues más 1 por 2, más 2 menos 2, 0. Entonces, el elemento que se forma es D2C. No es necesario que indiquéis el elemento real, simplemente os dicen que lo hagáis con los elementos con las letras, con C y D, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, que creo que es un problema de la opción A, problema 2, y nos dicen, esto es una reacción Redox, nos dicen que en un medio ácido el dicromato de potasio reacciona con sulfato de hierro, de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada, ¿eh? Hay que ajustarla. Aquí te dice que escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, ajustada tanto en su forma iónica como en molecular. Entonces, aquí hay que utilizar el método ION, hay que hacer un ajuste Redox, ¿no? ¿de acuerdo? Y luego el apartado B ya es el típico apartado de cálculos estequiométricos, ¿no? Pero el primer apartado sería un ajuste Redox. Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer este ajuste Redox es indicar las valencias. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer la valencia del dicromato de potasio de cada uno de los elementos. Fijaros que aquí tenéis K, potasio 2, Cr2 o 7, fijaros que el oxígeno tiene valencia menos 2, el potasio más 1, entonces podríamos hacer como una especie de ecuación, más 1 por 2, más 2x menos 2 por 7, esto es igual a 0, entonces este es 2 más 2x menos 14 es igual a 0, y si despejamos la x vemos que el cromo tiene una valencia de más 6, ¿eh? ¿Vale? Esto lo podéis hacer así, pero esto hay que borrarlo porque esto es sucio, ¿no? Esto no hay que ponerlo en el examen, pero os podéis ayudar de estos cálculos, ¿no? La valencia de potasio es más 1, la valencia del cromo es más 6, la del oxígeno es menos 2, el azufre es más 6, el oxígeno es menos 2, el ión sulfato tiene carga menos 2, por lo tanto, el hidrógeno es más 1, el ácido sulfúrico, el azufre es 6, el oxígeno es menos 2, y cuidado con esto porque esto sería el ión sulfato que tiene carga menos 2, ¿vale? Menos 2 por 3 y 2x, ¿no? Eso significa que el cromo tiene una, la suma tiene que darte 0, eso significa que el cromo tiene una valencia más 3, el azufre más 6 y el oxígeno menos 2. Aquí pasa lo mismo, la valencia del hierro es más 3, aquí la valencia del azufre es 6, el oxígeno es menos 2, potasio más 1, azufre más 6, oxígeno menos 2, oxígeno menos 2 del agua y hidrógeno más 1. Bueno, entonces aquí lo que vamos a observar son los cambios. Bueno, observamos un cambio en el cromo que pasa de más 6, ¿vale? El ión dicromato pasa a ión cromo, ¿vale? Que tiene carga más 3. Y observamos otro cambio en el hierro, de hierro más 2 a hierro más 3, es decir, de ferroso a ferrico, ¿no? Entonces planteamos las semirreacciones, tenemos aquí la semirreacción de reducción y la semirreacción de reducción sería el ión dicromato, ¿vale? Que el cromo de valencia más 6 pasa a valencia más 3, ¿vale? Entonces aquí hay una disminución de la valencia, por lo tanto es una reacción de reducción. En cuanto a la reacción de oxidación, el cambio de valencia es de hierro más 2 pasa a hierro más 3, es decir, hay un aumento de valencia, por lo tanto se trataría de una reacción de oxidación. Bueno, vamos a hacer primero el balance de masas. Empezamos por aquellos átomos que son distintos del oxígeno y del hidrógeno, es decir, vemos el cromo que tiene dos átomos y al otro lado tiene un solo átomo, entonces hay que ajustar estos átomos, ¿eh? Entonces cromo tiene dos átomos aquí, entonces hay que poner dos átomos de cromo. El hierro está bien, tiene un átomo de hierro a la izquierda, otro átomo de hierro a la derecha. Siguiente paso, ajustar el oxígeno con moléculas de agua. El ion dicromato tiene siete átomos de oxígeno, entonces aquí indicamos siete moléculas de agua. Siguiente paso es ajustar los hidrógenos con protones, aquí hay 7 por 2, 14 protones que indicamos al lado contrario, 14 protones, ya lo tenemos. Y ahora, como ya tenemos el balance de masas, vamos a proceder al balance de cargas. Aquí en el hierro, en el hielo ferroso, tiene una carga más 2, aquí en el hierro más 3 férrico tiene una carga más 3, entonces si le sumamos un electrón conseguimos tener las mismas cargas, aquí dos cargas positivas y aquí dos cargas positivas. Yo lo que hago es sumar los electrones como cargas negativas, hay gente que lo resta, pero bueno, yo creo que así lo entendéis mejor. Bueno, aquí hay, cuidado, que aquí hay más 3 por 2 por 3, hay 6 cargas positivas, aquí hay 2 cargas negativas y 14 positivas, es decir, esto hace un total de 12 cargas positivas, entonces hay que tener 6 cargas positivas a ambos lados, entonces esto lo podemos conseguir añadiendo 6 electrones. Ya tenemos el balance de masas, vamos a hacer la transferencia electrónica, aquí hay 6, fijaros que aquí hay 1, por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esto por 6. Vamos a hacer la suma global para obtener la reacción iónica y luego finalmente la reacción global ajustada en fórmula molecular. Entonces aquí vemos que ión dicromato, ¿vale? Más 14 de protones y 6 de ión ferroso. Al otro lado tenemos 2 átomos de cromo, atómico, de cromo, de cation cromo, más 6 de ferro, de ferro, de ferrico, perdón, y 7 moléculas de agua, ¿vale? Esta sería nuestra fórmula iónica o nuestra reacción iónica. Ahora la molecular, pues sería ión, bueno, cogemos el ión dicromato, esto será dicromato de potasio, más 14 protones, que es el medio ácido, bueno, voy a seguir el mismo orden de la fórmula molecular, aquí tenemos el sulfato de hierro, hay 6 átomos de ferroso, por lo tanto sería 6 de sulfato de hierro, ¿vale? Más 14 protones, el ácido sulfúrico, cuidado que tiene 2 hidrógenos, por lo tanto será 7 de ácido sulfúrico, y al otro lado tenemos 2 de cromo, justo los justos que tenemos aquí, CR2SO43, más 6 de férrico, sería 3 de sulfato férrico, más el sulfato de potasio, que no ha participado en la reacción y quizá haya que tocarlo por tanteo, más 7 moléculas de agua. Bueno, aquí ahora el paso final sería comprobar si efectivamente la reacción está bien ajustada y si hay que tocar por tanteo. Yo creo que no hay que tocar por tanteo porque aquí tengo 2 potasios y aquí tengo 2 potasios, entonces no voy a tocar por tanteo. Voy a ver si la reacción tiene los mismos átomos de cada uno de los elementos, ¿no? De cromo hay de potasio lo mismo, de cromo veo que también hay lo mismo, de oxígeno también, de hierro también, de hidrógeno también y de azufre, pues también hay lo mismo. Entonces esta reacción está perfecta, está ajustada. Muy bien, me voy a escribir aquí arriba la reacción ajustada para el apartado B. Aquí nos ha salido un dicromato potásico, sulfato de hierro, hay 6, de ácidos sulfúricos 7, de este 1, el sulfato de hierro 3, hay 3 aquí, ¿vale? Y de este no hay ninguno, o sea, de este solo hay 1, de sulfato de potasio y de agua hay 7, ¿de acuerdo? Me las voy a escribir aquí arriba para luego ajustar un poco mejor. Fijaros que aquí 3 por 2, 6, ¿eh? ¿vale? Muy bien, vamos al apartado B, que el apartado B suele ser de cálculo. Bueno, ¿qué dice el apartado B? Para determinar la pureza de una muestra de sulfato de hierro que pesa 1,523 gramos, sulfato de hierro 2, 1,523 gramos de la misma, se disolvieron en una disolución acosa de ácido sulfúrico. La disolución anterior se hizo reaccionar con otra que contenía dicromato, es decir, aquí tenemos 0,05 molar con 28 mililitros para que la reacción se completase y te pide que calcules la pureza de la muestra de sulfato. Bueno, para calcular la pureza de una muestra lo que hay que coger es el elemento, o sea, la pureza básicamente es un porcentaje. La pureza es igual a la masa pura, ¿vale? Partido la masa total, ¿vale? Lo multiplicamos por 100, ¿vale? Entonces yo veo que la masa total, ya me lo indican, es 1,523 gramos. Entonces lo que tengo que calcular es la masa pura. ¿Cómo la calculo? A partir de las relaciones esticométricas. A ver, los moles de dicromato, de dicromato de potasio partido 1 es igual a los moles de sulfato de hierro partido 3, partido 6, perdón, 3 no. Entonces si yo averiguo los moles de dicromato potásico, puedo averiguar los moles de sulfato de potasio, de sulfato de hierro 2, ¿vale? Por lo tanto, los moles de sulfato de hierro 2, he dicho 3, no, sulfato ferroso o sulfato de hierro 2 es igual a 6, veis esto pasa aquí multiplicando, 6 por los moles de dicromato potásico o dicromato de potasio. Entonces lo que hay que calcular son los moles de dicromato potasio. Fijaros que aquí hay una condición de una disolución molar, la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, entonces el número de moles es igual a la molaridad concentración molar por el volumen en litros. Entonces el número de moles de dicromato potásico es igual a 0,05 molar por el volumen que es 28 por 10 elevado a 3 litros. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Pues muy sencillo, pues lo calculamos, 0,05 por 28 por 10 elevado a menos 3, esto obtenemos que esto es 1,4 por 10 elevado a menos 3 mol, ¿vale? Y ahora bien, ¿cuáles son los moles de sulfato de hierro 2? Pues 6 por 1,4 por 10 elevado menos 3. Entonces estos moles lo multiplicamos por 6 y obtenemos que esto es 8,4 por 10 elevado a 3 mol de sulfato de hierro 2, ¿vale? Ya tenemos un sulfato de hierro, entonces lo que vamos a hacer es que a partir de estos moles vamos a calcular la masa pura. La masa en gramos es igual al número de moles por el peso molar, ¿vale? No tenemos el peso molar de este compuesto, vamos a calcular el peso molar del sulfato de hierro, ¿vale? El peso molar sería 55,85 más 32 más 4 por 16, esto me daría 151,8 gramos partido mol, ¿vale? Entonces el número de moles, pues ya lo tengo calculado, el número de moles sería 8,4 por 10 elevado a menos 3 por el peso molar que son 151,8 gramos partido mol. Y de aquí obtengo pues que esto es igual a 151,8, esto es igual a 1,27,51 gramos de sulfato de hierro. Bueno, pues para calcular la pureza, pues ya lo tengo, la masa total es 1,52, 3 gramos y la masa pura también la tengo. Entonces nada, el porcentaje de pureza es igual a la masa pura, que en este caso es 1,27,51 gramos, que lo dividimos en 1,523 gramos y esto lo multiplicamos sobre 100. Entonces esto lo dividimos entre 1,23 gramos y obtenemos que lo multiplicamos también por 100, para ponerlo en porcentaje obtenemos que esto es un 83,72%. Entonces el porcentaje de pureza de la muestra de sulfato de hierro 2, ¿vale? Es de un 83,72%, ¿vale? Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vale, vamos al siguiente problema, bueno, que el siguiente problema es una cuestión, que es la cuestión número 3 del apartado de la opción A del examen, vamos allá, vamos a resolverlo, y es la cuestión 3. Bueno, aquí te dice que se introduce una pieza de aluminio en una disolución acuosa de sulfato de cobre a 1 molar y te pide que discutes, discuta razonadamente si se producirá alguna reacción y en caso afirmativo escriba las correspondientes ecuaciones, la correspondiente ecuación química ajustada. Bueno, aquí lo que tenemos es que tendremos como un vaso de precipitados, ¿no? Un poquito mal dibujado, como dibujo bastante mal, con una disolución de sulfato de cobre, esta disolución seguramente tenga un color azulito, ¿vale? Y hemos introducido una pieza de aluminio, ¿no? El aluminio es un aluminio sólido, ¿no? Entonces, en esa disolución de acuosa de sulfato de cobre, hay iones cobre, ¿vale? Hemos introducido un aluminio metálico y al ser un aluminio, ser sólido que es metálico, aquí sufrirá una, lo único que puede sufrir es una reacción de oxidación. Entonces, el aluminio sufre una reacción de oxidación, pasa a aluminio más 3. Ayudaros de los potenciales estándar de reducción que los tenéis aquí escritos, ¿vale? Y luego, pues como el ión cobre, lo único que le puede pasar es, bueno, como está en disolución a cosas, que sufra una reacción de reducción, ¿de acuerdo? Una reacción de reducción, pues el cobre más 2 que pase a cobre sólido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ajustar esta reacción, aquí pondré 3 electrones, aquí pondré 2 electrones, la transferencia electrónica esto lo multiplicaré por 2, esto lo multiplicaré por 3, ¿vale? Y la reacción global serían 3 de cobre más 2 en disolución a cosa, más 2 de aluminio sólido, ¿vale? Y al otro lado sería aluminio más 3, bueno, 2 de aluminio más 3, acoso, ¿vale? Y luego pues disolución a cosa, y luego pues tendríamos pues el cobre sólido que se tendría 3. Y esto sería la reacción global ajustada, ¿vale? Entonces ahora vamos a calcular los potenciales. Como este de aquí se trata de una reacción de oxidación, voy a poner el potencial estándar de oxidación. ¿Cómo lo consigo? Pues simplemente cogiendo el del estándar de reducción y cambiando de signo. Entonces aquí de aluminio el potencial estándar de reducción es 1,66, le cambio el signo más 1,66. Luego aquí indico, como está la semirreacción de reducción, pues aquí ya solo indico el potencial de reducción, que simplemente lo tengo que copiar, ¿eh? Porque me dan los potenciales estándar de reducción en el caso del cobre sería más 0,34 voltios. Entonces la variación del potencial estándar de la reacción, ¿vale? Sería igual a 2 voltios, ¿no? 1,66 más 0,34 me da 2 voltios. Como veo que esta variación del potencial de dicha reacción es mayor que 0, eso significa que la variación de la energía libre Ips, que es igual al número de electrones transferido por la constante de Faraday, por dicha variación de la reacción, me va a quedar que la energía libre de Gibbs es menor que 0, indicándome que la reacción es una reacción de tipo espontánea. Entonces esto significa que la reacción se lleva a cabo. Entonces, ¿se producirá alguna reacción? Pues sí, en caso afirmativo que la indiques, pues sí, se lleva a cabo una reacción. Entonces, porque la variación del potencial de la reacción es mayor que 0, la variación de la energía libre Gibbs es negativa y se trataría de un proceso, obviamente, espontáneo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que el cobre se va a depositar sobre la barra de aluminio y el aluminio, pues, se va a disolver, ¿eh? Entonces vamos a ver aquí una disolución del metal aluminio y vamos a ver una deposición del cobre sobre el aluminio, ¿vale? Muy bien, vamos al apartado B, que el apartado B se trataría de una pila. Vamos a las pilas. Bueno, vamos al apartado B. El apartado B te dice que se dispone de una pila galvánica formada por un electrodo de cobre sumergido en una disolución acosa 1 molar de sulfato de cobre y un electrodo de zinc sumergido en una disolución 1 molar de sulfato de cobre. Bueno, aquí he puesto un esquema, no es necesario que lo dibujéis, sí que es interesante que luego hagáis la anotación de la pila, pero bueno, el esquema es un poco opcional, pero es verdad que queda mejor hacer un esquema de la pila en el examen. Entonces, aquí te dice el apartado B1 que identifiques el ánodo y el cátodo de la pila, que escribas las semirreacciones que ocurren en ambos electrodos, que calcules el potencial estándar de la pila formada y que justifiques si tras agotarse la pila el electrodo de zinc pesará más o menos que el inicio de la reacción. Bueno, lo que tenemos que ver es que entre los pares de redox que me dan, vemos que el que tiene un mayor potencial estándar de reducción es el cobre, fijaros que este es el valor más alto. Por lo tanto, lo que veremos es que el cobre, el ion cobre, cobre más 2, se va a reducir en el cátodo, porque aquí el que tiene más tendencia a reducirse es aquel que sufre la reacción de reducción y se encuentra en el cátodo y el zinc sólido se oxidará en el ánodo. Entonces, siempre fijaros por aquel elemento que tiene un potencial de reducción mayor, es el que va a estar en el cátodo y es el que va a sufrir la reacción de reducción. Entonces, la reacción de reducción que tenemos que indicar que la reacción de reducción es la del cátodo, es la del cobre. Entonces, cobre más 2 que pasa a cobre sólido. Aquí pondremos 2 electrones. Y el zinc es el que va a sufrir la reacción de oxidación y la oxidación se produce en el ánodo. Entonces, aquí tenemos, obviamente, si es una reacción de reducción, el zinc es un sólido. Zinc pasa a zinc más 2. Bueno, aquí ponemos 2 electrones, sumamos las 2 semirreacciones, la transferencia electrónica se ajusta y entonces esto es cobre más 2, acuoso, más zinc sólido, nos da cobre sólido, más zinc más 2, acuoso. ¿Vale? Entonces, aquí como esto es la reacción de reducción, voy a poner el potencial de reducción. El potencial de reducción sería más 0,34 voltios. Y aquí, como es la reacción de oxidación, voy a poner el potencial estándar de oxidación, que lo consigo a través del de reducción simplemente cambiándole el signo. ¿Veis ahí? Menos 0,76, le pongo más 0,76 voltios. Y lo que hago es sumar las 2 semirreacciones, hacer la variación del potencial de la reacción. La variación del potencial de dicha reacción es igual a 1,1 voltios y además es de signo positivo. ¿Esto qué significa? Esto significa que la pila funciona, que es un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? Y que, pues, la pila funciona, ¿no? Y luego te dice que justifique si tras agotarse la pila, porque ya tenemos el potencial de la pila formada, hemos identificado el ánodo y el cátodo, nos faltaría el apartado B3, que te dice que justifique si tras agotarse la pila el electrodo zinc pesara más o menos que al inicio de la reacción. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que el zinc, que es sólido, se oxidará zinc más 2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el sólido, digamos que se disgrega el sólido, no se disuelve. Entonces, lo que vamos a ver es que a medida que vaya transcurriendo la reacción, hasta que la pila se agote, lo que va a pasar es que el zinc va a disminuir su peso, es decir, que el metal va a empezar a consumirse y, por lo tanto, el electrodo de zinc, como se está empezando a consumir, vais a ver que el electrodo cada vez pesa menos. Justo al contrario le va a pasar el electrodo de cobre, el electrodo de cobre se va a depositar más cobre y cada vez va a pesar menos, ¿eh? Entonces, como el electrodo de zinc sólido se oxida a zinc más 2, cada vez va a haber menos zinc porque se va a consumir a medida que va transcurriendo la reacción, luego finalmente hasta que la pila se agote y cuando se agota el electrodo de zinc que se va a consumir va a pesar menos. Por lo contrario, el cobre, el electrodo de cobre va a pesar más, ¿vale? Entonces, esto sería simplemente la justificación que tendríais que hacer en el examen. Muy bien, vamos a la siguiente, siguiente problema, bueno, que no es cuestión, es problema, que es el problema 4, ¿vale? Que es un problema de ácido base muy, muy, muy clásico de examen, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí te dice que una disolución de ácido acético de concentración desconocida, tiene un pH de 3,11 y te dice que calcules la concentración inicial del ácido acético que contenía la disolución y el pH de la disolución obtenida al añadir agua a 200 mililitros de la disolución inicial hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros. Bueno, esto es un ejercicio muy, muy, muy clásico de ácido base, bastante sencillo. Tenemos ácido acético que es un ácido débil. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer aproximaciones porque la casua es inferior a 1 por 10 elevado menos 5, ¿vale? Y entonces vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es indicar el cuadro de disociación, poner la ley de equilibrio de casua y con una vez que cuando tengamos todas las incógnitas a la vista, pues resolver el problema, ¿no? Voy a escribir el equilibrio del ácido acético tipo arrimus, ¿vale? El ácido acético es un ácido débil, es importante indicar dos flechas, nos da ión acetato, ¿vale? Y protones, ¿vale? Entonces tenemos la concentración inicial del ácido, que no la sabemos porque eso es lo que nos piden calcular, ¿vale? Aquí, obviamente, al principio no pasa nada. La variación será menos x, más x, más x, y la concentración en equilibrio sería la concentración inicial menos x, x, y x. Entonces la ley de equilibrio casua es igual a la concentración de ión acetato por la concentración de protones partido la concentración del ácido acético, ¿vale? La ley de equilibrio de casua. Esto me dice que es igual a 1 con 8 por 10 elevado menos 5. Y otro dato que me dan es el que el pH es igual a 3,11, ¿vale? Este sería el procedimiento para realizar un ejercicio de equilibrio químico de ácido base. Es que, es decir, hay que escribirlo todo, te pones el equilibrio, te pones el cuadro de disociación, te pones el pH, y una vez que tengas toda la vista, pues resolves las incógnitas. Fijaros que nos han dado el pH, y el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de protones. Así pues, la concentración de protones es igual a 10, lo despejamos, 10 elevado menos pH. Fijaros que al tener el pH, tenemos la concentración de protones y conocemos el valor de x. Entonces, la x es conocida. Bueno, pues esto será igual a 10 elevado menos 3,11, 10 elevado menos 3,11, 10 elevado menos 3,11. Entonces, si os dais cuenta, tenemos todas las incógnitas, solo tenemos una incógnita. Entonces, esto lo vamos a sustituir en la ecuación de casua de la ley de equilibrio y vemos lo siguiente. Vemos que 10 elevado a 3,11 lo sustituimos, ¿vale? Esto sería x, x, x cuadrado, entonces 10 elevado menos 3,11 elevado al cuadrado, partido la concentración inicial del ácido, que no la sé, que sería esta parte de aquí, menos 10 elevado menos 3,11. Y todo esto es igual a 1,8 por 10 elevado menos 5. Entonces, resolvemos esta ecuación. Os recuerdo que esta ecuación la podéis resolver en la calculadora, ¿eh? Es decir, recordad que la calculadora tiene el método de Newton. En otros vídeos hemos resuelto cómo se resuelve ecuaciones con la calculadora, ¿vale? Podéis, esto no es un examen de matemáticas, podéis resolver ecuaciones con la calculadora, ¿vale? Recordad en el canal de YouTube de la academia tenéis un vídeo que explicamos cómo se resuelve ecuaciones, ¿vale? Y, bueno, pues así no perdéis tiempo en el examen y lo hacéis de una manera bastante rápida, ¿no? Con el método de Newton. Yo he utilizado la calculadora y también he utilizado el método de Newton y veo que calculo que la concentración inicial del ácido acético inicial sería igual a 0,034 molar, ¿vale? Entonces ya tengo la concentración inicial del ácido, que es lo que me pide el problema, ¿vale? Ya tenemos la respuesta del apartado A. Sería esta la respuesta, ¿eh? Esta sería la concentración inicial del ácido acético. Muy bien, ahora ¿qué nos dice en apartado B? El pH de la disolución obtenida al añadir a 20 mililitros de esa disolución inicial de 0,035 molar hasta alcanzar un volumen de 100 mililitros, ¿vale? Bueno, pues voy a dejarme el cuadro de disociación porque lo voy a necesitar, la concentración inicial también. Y aquí lo que va a pasar es que voy a hacer una disolución nueva. Entonces concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración, esto sería del apartado A, voy a ponerlo así, igual a concentración, bueno, le voy a poner final inicial, ¿no? Y luego tendremos que tener en cuenta que ese final inicial sería de esta manera, ¿no? Vamos a concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Bueno, esa concentración inicial es 0,034 molar, el volumen que hemos utilizado son 20 mililitros, la concentración final no lo sabemos, que es lo que tenemos que averiguar y el volumen final son 100 mililitros, ¿no? Entonces la concentración final que nosotros tenemos de ácido acético en esta segunda disolución es igual a 0,034 molar por 20 mililitros partido de 100 mililitros. Fijaros que no es necesario convertirlo a litros porque mililitro, mililitro, pues como que se va, ¿no? Se anula porque cualquier número dividido por sí mismo pues es 1. Entonces obtenemos que la concentración final de este ácido acético es 6,85 por 10 elevado a menos 3 molar, ¿vale? Entonces ya tendríamos la nueva concentración de aquí, ¿eh? Bueno, nos daría 6,85 por 10 elevado a menos 3. Voy a volver a calcularlo por si me hubiese equivocado, 0,034 por, son 20 mililitros, ¿no? 0,034 por 20 mililitros, lo dividimos entre 100 y obtenemos que estos 6,85 por 10 elevado a menos 3 molar. Vale, ya tenemos esa concentración, ¿vale? Entonces esa concentración la voy a poner en este cuadro de disociación porque me piden que calcule a partir de esa concentración nueva que hemos hecho de disolución que calculemos UPH. Entonces esta concentración final de la disolución en realidad es una concentración inicial en el cuadro de disociación. Fijaros que aunque yo he puesto aquí final lo he puesto por esta fórmula, pero en realidad esta concentración final de la disolución nueva, por así decirlo, es la concentración inicial en este nuevo equilibrio, ¿no? Entonces estos 6,85 por 10 elevado a menos 3 molar, aquí obviamente no hay nada, la variación es menos X, más X, más X, y la concentración en equilibrio será 6,85 por 10 elevado a menos 3, menos X, X y X. Y la casua es igual a la concentración del ión acetato por la concentración de protones partido la concentración del ácido acético. Entonces esto es igual a X por X, X cuadrado partido 6,85 por 10 elevado a menos 3, igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación que tenemos aquí, fijaros que la ecuación que tenemos planteada. Bueno, vamos a resolverla. Ahora, aquí se permitiría hacer una aproximación, ¿eh? ¿Vale? Perdón, menos X que me ha faltado aquí, ¿vale? Bueno, voy a volver a escribirlo que no lo he puesto bien. Aquí es cierto que podríamos hacer una aproximación, ¿eh? Podemos coger y aproximar porque la casua es inferior a 1 por 10 elevado a menos 5, pero voy a hacer la ecuación de grados. Entonces, 1,8 por 10 elevado a menos 5 es igual a... bueno, igual no. Lo voy a hacer de esta manera. A ver, X cuadrado es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 6,85 por 10 elevado a menos 3 menos X, ¿vale? Entonces, 6,85 por 10 elevado a menos 3 lo multiplicamos por 1,8 por 10 elevado a menos 5, obtenemos que esto es igual a 1,23 por 10 elevado a menos 7 menos 1,8 por 10 elevado a menos 5X, ¿vale? Ordenamos la ecuación de grado 2, X al cuadrado más 1,8 por 10 elevado a menos 5X menos 1,2, 3,3 por 10 elevado a menos 7 es igual a 0. Bueno, recordad que en este punto sería resolver una ecuación de grado 2, podéis hacerla en la calculadora. Siempre os digo que el examen de química no es un examen de matemáticas, podemos utilizar la calculadora para hacer ciertas cosas. En este caso, para hacer la ecuación de grado 2, pues podemos utilizarla y vemos que tenemos dos resultados. X1 es 3,42 por 10 elevado a menos 4, que esto sería mol partido litro, y X2 nos da que es menos 3,60 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro. Vamos a despreciar el valor negativo y nos vamos a quedar con este valor que tenemos aquí, ¿vale? Ahora bien, ya finalmente, ya remato el ejercicio, ¿por qué? ¿Qué me piden? Que calcule el pH. Entonces, pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Esta X que yo he calculado es básicamente la concentración de protones. Entonces, el pH es igual al menos logaritmo de 3,42 por 10 elevado a menos 4. Entonces, procedemos a realizar este cálculo, menos logaritmo base 10 de 3,42 por 10 elevado a menos 4, obtenemos que el pH es 3,47. Bueno, en realidad me da 3,46, 59, que lo voy a redondear a 3,47. Entonces, el pH es 3,47, ¿vale? Y esta sería la respuesta del apartado B, ¿vale? De este cálculo de pH. Fijaros que este ejercicio de ácido base es un ejercicio bastante clásico de examen, es muy típico este ejercicio, ¿eh? Muy bien, vamos allá. Vamos a por el siguiente problema, que no es un problema, perdón, es una cuestión. Vamos a la cuestión 5, ¿vale? Cuestión 5, creo que ya es la última, sí, es la última cuestión de la opción A. La cuestión 5 vemos que es de cinética, ¿eh? Entonces es un verdadero y falso. Aquí te dice que discutas razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Aquí te dice que la velocidad para cualquier reacción se expresa como mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. A ver, la velocidad de reacción se puede definir como la cantidad de sustancia que se puede transformar en una determinada reacción por unidad de volumen y por una unidad de tiempo, ¿vale? Entonces el volumen, la velocidad, perdón, es igual a mol partido litro por segundo, que es lo mismo que mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1. Por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Opción B. Cuando se añade un catalizador a una reacción, ésta se hace más exotérmica. A ver, los catalizadores. Los catalizadores afectan a la cinética de una reacción, pero no afectan a la termodinámica, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no hace que la reacción desprenda más calor, ¿eh? Los catalizadores afectan a la cinética de una reacción porque lo que hacen es que van cambiando la constante de la velocidad de la ley de Arrhenius, ¿vale? Pero, y también afecta a la energía de activación, pero nunca la entalpía, ¿vale? Porque la entalpía es una función de estado. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. Luego la C. La velocidad de reacción depende de la temperatura que tenga lugar la reacción. A ver, si nosotros cogemos la ecuación de Arrhenius, ¿vale? Vemos que, vemos lo siguiente, vemos que la velocidad de la reacción es cierto que sí que puede depender de la temperatura a la que tenga lugar la reacción. Fijaros que esta es una cuestión que ha salido muchas veces en los exámenes que podéis ver, por ejemplo, en otros vídeos, ¿no? Según la ecuación de Arrhenius, la constante de velocidad depende de la temperatura, ¿vale? Entonces, si la temperatura aumenta, la velocidad también aumenta y también afecta a la constante velocidad, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al D. ¿Qué dice el D? El D dice, para la reacción de segundo orden, que A es igual a B más T, si la concentración inicial de A es 0,17 molar y la velocidad inicial de la reacción alcanza un valor de 6,8 por 10 elevado a menos 3 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, la constante de velocidad vale 0,04 mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. A ver, aquí te dice que la reacción es de segundo orden, ¿de acuerdo? Entonces, en función de A, entonces esto significa que la ley de velocidad sería velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a 2, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice? Vamos a ver que la concentración inicial es 0,17 y la velocidad inicial es 6,8 por 10 elevado a menos 3 y la constante de velocidad es 0,4. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues aquí lo que tenemos que hacer es comprobar efectivamente si esto es cierto, ¿no? Si se cumple estos resultados. La velocidad, pues 6,8 por 10 elevado a menos 3 por la constante, que la constante te dice que es 0,04, ¿vale? Por la concentración que es 0,17 molar elevado al cuadrado. Vamos a ver si se cumple esto. 0,04 por 0,17 lo elevamos al cuadrado. Esto me va a dar que esto de aquí es igual a 1,156 por 10 elevado a menos 3, con lo cual yo veo que esta igualdad no se cumple. Entonces, al no cumplirse, ¿qué significa eso? Pues que esto no es cierto, es decir, es cierto, a ver, las reacciones vemos que es de segundo orden, pero esta igualdad no se cumple, ¿de acuerdo? Las magnitudes sí que vemos que sí que se cumplen, ¿eh? Las magnitudes son correctas, ¿eh? Las magnitudes están muy bien puestas, pero los datos no se cumple la igualdad de los datos, es decir, que no da eso, por lo tanto lo que tenemos que indicar es que esta afirmación es falsa, ¿vale? Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente, espero que os sirva mucho esto para estudiar, ¿vale? Y nada, no olvidéis suscribiros al canal y muchas gracias, nos vemos.